Hola a todos y bien una vez más al canal de Chaos New y aún pueden notar que mi voz está un poco incómoda pero sigo trabajando aquí lo más que pueda. Vamos a hacer un contenido solamente dirigido a los asuntos de Nintendo que han estado discutiéndose durante esta semana y luego tendremos un vídeo obviamente enfocado al contenido de Smash. Para lo que tenemos de Nintendo por lo menos relevante durante estas semanas, vamos a empezar primero con el rumor de Nintendo Clásico 64 o Nintendo 64 clásico más bien que los rumores estaban andando que los patentes que de Nintendo iba a sacar esto que era probable que fuera para el Nintendo online y resulta que Reggie abrió las bocas tu boca y decidió confirmar para muchos a su desfortunio de que no están planeando por ahora ni para el futuro aún la existencia del Nintendo 64 clásico y tiene sentido debido a que Nintendo utilizó el mercadeo del Nintendo clásico y el Super Nintendo clásico para poder cubrir ese desperdicio de años con respecto al Wii U donde no generaron ingresos y se generaron un ingreso decente con la compra de estos dos aparatos y por ende si sacaran por ejemplo el Nintendo 64 clásico, este interferiría un tanto con las ventas de estas otras consolas, lo cual no entiendo porque ya que se acaban como pan caliente debería de haber más opciones incluso para algunos como en mi caso que no me interesan lo más mínimo esas dos, pero un Nintendo 64 clásico o incluso un Gamecube clásico, esas son dos consolas que yo compraría si pudiese inmediatamente porque son de los títulos con los que yo crezco pero eventualmente tiene sentido darle este espacio a estas entregas si es que acaso yo van a hacerlo será más adelante y no va a ser por ahora así que por el momento no se desesperen pero quizás no den algún título en Nintendo online y eso tendría mucho sentido y sería genial pero hay que esperar para ver eso. En cuanto a siguiendo con el tema de Nintendo, hay detalles que todo el mundo está discutiendo estas semanas que es referente al presidente de Nintendo en Rusia que resulta que no está haciendo muy bien su trabajo y es extraño que ahora esté salida a la luz información sobre este caballero debido a que él parece que no es muy amigable con respecto a lo que él debe de hacer cuando se trata de la compañía de videojuegos y él totalmente incluso en presentaciones anteriores que esto no es reciente él incluso acabó con el público criticando a las personas que jugaban videojuegos en general y literalmente mandándonos a la ya ustedes saben entonces eso como que no tiene sentido para ser un empleado son quien sabe por qué Nintendo aún lo tiene como presidente ahí es como si tal vez le deben algo o tal vez tienen algún contrato que todavía no se ha cumplido pero este hombre no está cumpliendo con Nintendo en ese lado y siento lástima por los de aquellos de los de aquel reino debido a que se le hace difícil en la existencia del disco de lo que es ser un video gamer cuanto a darle seguimiento a Nintendo cuando se trata de que tienen un presidente tan desfavorable en cuanto al aspecto de obtener artículos de Nintendo y obviamente promocionar los juegos de Nintendo hablando de Dios y de Kirby que todavía lo están mostrando poco a poco semanal un nuevo detalle y eso está bien chulo porque ya sabemos los tres personajes que vienen al parecer van a ser más porque las hermanas que aparecen y ambas y por lo visto van a ser jugable y eso se ve muy chulo me encanta que este si va a tener un contenido extra incluso para el modo aventura no sé exactamente en qué áreas que estará colocado pero de que tenemos nuevos mapas nuevos personajes y nuevos elementos de historia harán que este dios y sea el mejor de lo que se prepara para que visto a la hizo para aquellos que hayan tenido este juego o que disfrutaron el contenido de Kirby aún tenemos más contenido que disfrutar y poco a poco se estará dando ese chance porque se acerca la fecha creo que el 30 de noviembre que sale y es mucho que disfrutar de Kirby creo que le va a dar una pausa sin noble para ese momento porque Kirby se lo merece luego tuvimos obviamente el trailer de detective Pikachu que se lanzó y todo el mundo está hablando sobre eso pero yo haré un vídeo aparte solamente enfocado en detective Pikachu por el momento solamente le confirmo que si no han visto el trailer lo vean y está increíble estamos viendo pokémones a un nivel realista estamos viendo actuación de Pikachu hablando que en realidad por lo que yo vi en el trailer se ve bastante bien obviamente yo nada más lo veo en inglés pero de que se ve bien se ve bien y también suena bien y lo que me pregunto es que tanto es lo que están tratando en la historia si es similar a lo que vimos en el 3DS cosa que no jugué por ende cuando vea la película no tengo nada con que relacionar lo más que yo saber que el detective Pikachu es un Pikachu que habla y que entre en contacto con un chico que quería o que es detective y por ende hacen se cruzan sus caminos y se juntan para resolver misterios es muy básico pero muy interesante la idea de ver el mundo de Pokémon como si fuese real y eso está súper genial y estoy ansioso de verlo también salió Pokémon Let's Go esta semana hay muchos peleando su Pokémon muchos reviews interesantes o sea los reviews no están siendo malos en general porque el juego no es malo pero los core gamers de Pokémon aún siguen resaltando ciertos puntos negativos del juego y eso también lo vamos a tener que tratar aparte completamente porque no estoy tan seguro la crítica yo la tendría el juego es más como hablar con la gente y dejar de entender miren lo que pasa con este juego es y ahí hablaríamos sobre esos detalles no nada chicos eso fue un resumen ligero de lo que vimos durante esta semana Nintendo related y que no pude tratar en lo más mínimo nos vemos en un próximo vídeo y denme sus comentarios que de todo esto le interesó más y qué es lo que piensan sobre cualquiera de estos temas cuídense mucho happy gaming y nos vemos en la próxima